Si algún día tú me ves por ahí llorando por un falso amor o una traición Porfa dame un buen consejo y tómate conmigo una botella de rock Para así olvidarme de ella y poder borrar la huella que dejo en mi corazón Porque esta noche me fui a vivir mi vida tranquilo y hoy me olvido de ti Y lo mala que tú fuiste conmigo esto llegó hasta aquí Se acabó lo prometido pues la vida es así Son las cosas del destino baby Y son las cosas del destino, ya no elegiste tu camino Ahora ando con los ojos chinos, en la mañana un cappuccino Y en la noche un vino fino, mientras recuerdo lo que prometimos Pero eso se fue a la mierda y todo se jodió Preferiste ser infiel y muy bien no te salió Baby tú no pensaste y mi cora se rompió Jugaste con mi mente y el karma te la cobró Quien te viera con tu cara de buena Pero la mala te corre por la vena El que juega con candela se quema Y en contra la corriente mami no se rema Sin ti yo descanso y tu piel ya no es mi encanto Baby no fue para tanto Escucha bien lo que canto Esta noche me fui a vivir mi vida tranquilo y hoy me olvido de ti Y lo mala que tú fuiste conmigo esto Llego hasta aquí Si acabo lo prometido pues la vida es así Son las cosas del destino baby Si algún día tú me ves por ahí llorando por un falso amor o una traición Porfa dame un buen consejo y tómate conmigo una botella ron Para así olvidarme de ella Y poder borrar la huella que dejo en mi corazón Yeah